Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Los últimos acontecimientos han vuelto a poner en boga ese debate entre el desarrollo turístico de Canarias y la protección del territorio, sobre todo en un momento de crecimiento poblacional, de problemas para poder abastecer a la población de recursos básicos en Tenerife. Se ha declarado la emergencia hídrica, lo que tiene por supuesto un efecto debido a las sequías, las últimas sequías que hemos padecido en el sector primario, pero también pone en boga, insisto, esa situación tan complicada en la que vivimos. ¿Tenemos que seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo? ¿O hay que parar, repensar la situación actual y entender quizás de otra manera nuestra relación con el territorio? Bueno, para hablar de todo esto y sobre todo de los últimos acontecimientos que les decía, la reanudación de las obras en la tejita en el sur de Tenerife o la decisión del gobierno de Canarias de archivar el expediente sancionador contra los promotores de Cuna del Alma, hoy vamos a hablar con calma con uno de los portavoces de Salvar la Tejita, la organización que como saben lleva bastantes años luchando para intentar frenar ese desarrollo turístico sin control que se está llevando a cabo en algunas zonas de la isla de Tenerife. Hoy nos acompaña uno de sus portavoces, Alfonso Bouillon Sabin. Alfonso, bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a empezar quizás por lo último que fuera esa reanudación de las obras de la tejita. No sé si le escogió por sorpresa esta decisión de la promotora. Pues sí, la verdad que ciertamente nos cogió por sorpresa en primer lugar porque hasta donde sabemos la sentencia ni siquiera es nada nuevo, es decir, son sentencias de 2023 y por lo tanto no entendemos por qué ahora la empresa decide reiniciar las obras salvo que obedezca algún tipo de estrategia secundaria, digamos. O sea que desde hace un año ya la promotora tenía los mismos argumentos que tiene a día de hoy según ustedes para poder reanudar las obras y no lo habían hecho. No, no lo habían hecho. No sé si la constructora pretende ahora con los destrozos que está haciendo en dominio público marítimo terrestre presionar a alguien con esta estrategia pero desde luego cuesta entender si están tan seguros de que todo está correcto porque han esperado tanto tiempo en hacer la obra que es lo que supuestamente pretenden. Un último pronunciamiento de la demarcación de costas asegura que la promotora no tiene permiso ni puede tenerlo para desarrollar el proyecto del hotel de la tejita en la zona de dominio público marítimo terrestre que afecta en este caso afectada por el nuevo deslinde que se ha trazado. ¿Ustedes creen que se están realizando obras en esa zona de dominio público donde no tienen permiso? Hombre, no solo es que lo creamos, es que es patente, ¿no? Solo hace falta ir allí y verlo y grabarlo como hemos hecho y denunciado. Efectivamente, Costas desde Madrid ha dicho que no se pueden realizar las obras en dominio público y se está produciendo el mayor destrozo con un boquete tremendo tanto en dominio público como en la zona de servidumbre y eso es una infracción muy grave de la normativa y por lo tanto ahora lo que corresponde es actuar, es decir, hay varias líneas de actuación. Desde luego la propia Costas debería paralizar las obras de inmediato porque no se puede hacer ese destrozo que además Viqueira ha ido especialmente a la zona más sensible. Entendemos que para destruir cualquier evidencia o cualquier prueba de las dunas y todo lo que hay que proteger, pero en primer lugar Costas podría y debería, tiene que parar las obras. También lo podría hacer, si no, el gobierno de Canarias, que también tiene competencias. El gobierno de Canarias podría revisar el permiso que se le otorgó a la obra en 2016 porque ese permiso tenía una serie de condicionantes de los cuales se incumplen hasta cuatro cosas. Una es que la obra tenía que empezar en dos años, empezó en tres. Otra, por supuesto, es que no podía desarrollarse en dominio público marítimo terrestre y se está haciendo. Otra es que no podía invadir lo que es la servidumbre y no solo es que la está invadiendo, hay hasta vallas, o sea, no puede impedir el paso y hay vallas en toda esa zona y es que además se está haciendo un foso de tres metros allí. Entre otros incumplimientos, también cabe destacar el sistema de depuración de aguas del que el hotel carece y que el hotel no presentó en su momento y, por lo tanto, eso significa que todos los vertidos irían a parar al mar. Entonces, el gobierno de Canarias puede y debe también actuar paralizando la obra y, en todo caso, el gobierno de Canarias lo que podría hacer es comprar los terrenos. Ya había un acuerdo previo con el anterior gobierno. Había una partida presupuestaria y sería muy interesante que se llevara a cabo y esa zona se incorporara a lo que es la reserva. Y también desde el ayuntamiento podrían, teniendo en cuenta que ha cambiado el dominio público marítimo terrestre, tomar las medidas oportunas y revisar de oficio la licencia. O sea, hay varios frentes que ustedes consideran por los que se puede actuar desde las administraciones públicas contra este proyecto. Hablabas de esas obras. Ustedes difundían el pasado jueves unas imágenes que vamos a compartir de las palas, en este caso, de la promotora Viqueira actuando en la zona del Hotel de la Tejita. Ustedes consideran, por tanto, a ver si podemos ver esas imágenes, ustedes consideran que estos trabajos se están produciendo, lo tienen claro, dentro del dominio público marítimo terrestre, con el nuevo deslinde. Absolutamente claro. Por tanto, Costas no tiene excusas para no actuar porque ellos mismos reconocen que no hay permiso para actuar en esa zona. No hay ningún argumento por el que se permite incumplir la ley, más allá de otro tipo de intereses que no sean estrictamente el cumplimiento de la ley. La verdad que es bastante sorprendente, porque no es solo este el único incumplimiento. Ustedes han puesto otro sobre la mesa, sobre la resolución o el permiso que tenían de 2016 para reanudar las obras. Pero hablabas de los vertidos, y esto es importante, porque además, sobre todo, bueno, es un problema generalizado en Canarias, pero en la zona, en el municipio de Granadilla, en la zona del Médano, ha sido muy habitual en los últimos años que se hayan producido vertidos de aguas residuales sin tratar, vertidos que incluso se han investigado o se están investigando en los juzgados. ¿Ustedes consideran, aseguran que la empresa no tiene, no está preparada en el proyecto actual para tratar de manera correcta los vertidos que generen? Sí, eso es lo que estamos denunciando desde hace muchos años y es una de nuestras grandes preocupaciones. Es decir, la costa canaria ya soporta un montón de vertidos ilegales a las costas que tienen una afección tremenda en la salud de la población. Cabe recordar, por ejemplo, el niño que casi pierde la vida bañándose en el Médano, precisamente. Un montón de playas que se cierran todos los años por la presencia de la bacteria E. coli. y desde luego nos parece un disparate que tal como estalla la situación se vaya a añadir más vertidos fecales a la costa. Nos parece que desde luego no se puede permitir, nos parece algo gravísimo y un motivo por uno de los grandes motivos, digamos, uno de los graves motivos por los cuales las obras no cumplen la normativa. Hay una cuestión que quizás, bueno, probablemente se pueda preguntar la gente, ¿no? Y es que, claro, el deslinde se ha modificado, se ha actualizado, se ha revisado, se ha ampliado lo que es la zona de dominio público marítimo terrestre y eso afecta, aparte del proyecto original, que es el que se está cometiendo con estas obras. ¿Ustedes han calculado cuánto del proyecto original se ve afectado con la modificación del deslinde aproximadamente? Aproximadamente se vería un 30%. Un 30% del proyecto. Nosotros en su día, la primera batalla que tuvimos es que se definiera bien el valor ecológico y geológico que tiene aquello, que es con las dunas, para conseguir que se incluyeran las dunas y se protegeran las dunas y eso fue lo que hizo que se modificaran las delimitaciones de todo ese territorio. A partir de ahí, primero hubo un deslinde que era muchísimo más beneficioso para el medioambiente, luego se quedó en este actual de 20 metros, pero estos 20 metros que se ampliaron de protección afectan a ese 30%. Y sí me gustaría aclarar algo, porque a veces se dice que había un permiso previo a este tipo de cambios de deslinde y demás. Las dunas, aunque a veces no nos lo parezcan, tienen un valor muy importante y son como si fueran una especie de especie protegida, que a lo mejor la audiencia lo puede entender mejor. Si se detecta, por ejemplo, como pasa en Cuna del Alma la viborina, independientemente de que en los papeles iniciales, por el motivo que fuera, por falta de competencia, porque no se descubrió, no consta esa especie a proteger. Una vez que se descubre, esa especie tiene un valor. Da igual que alguien diga, oiga, no, que es que yo ya tenía un negocio firmado antes de que se descubriera la viborina, en el caso de Cuna del Alma, o aquí las dunas, pero es que desde que la administración define que ahí hay algo a proteger, ese algo ya tiene un valor que es eterno, digamos, que es previo a cualquier otro tipo de negocio que se hubiera efectuado. Y eso es lo que se consiguió cuando se amplió el deslinde. En cualquier caso, ¿se afecta el 30% del proyecto? ¿Tiene sentido acometer un proyecto que no puede ser el original, porque está el 30% de ese proyecto afectado? ¿No pierde sentido ese proyecto original, incluso voy más allá? ¿No tendría que tener una nueva autorización y presentar un nuevo proyecto a la promotora para poder ajustarse a la nueva legalidad, que es la que marca el deslinde? Por supuesto que sí, y eso es lo que estamos exigiendo a las instituciones. Consideramos que el ayuntamiento tiene que revisar de oficio el proyecto porque han cambiado la naturaleza del propio proyecto, vamos, y de lo que ordenaba el proyecto que se iba a hacer en ese territorio. No es válido y no es realista, literalmente, porque vemos como las palas ahora están destrozando una zona en la que no tienen permiso, basándose en ese proyecto que ha quedado totalmente obsoleto y es vergonzoso que se intente permitir lo que está ocurriendo. ¿Y siendo esto así, cuáles creen ustedes que son las intenciones de la promotora en correr para acometer un proyecto un año después de una sentencia que se los permitía que no pueden llevar a cabo en su totalidad? Bueno, pues por un lado, desde luego, han ido muy rápido y han puesto todas las máquinas a trabajar para hacer el mayor destrozo, como te decía, probablemente para destruir evidencias, ¿no? Y para que luego ya, cuando el territorio esté destrozado, pues tenga menos sentido. Y luego no sabemos si es una estrategia, porque claro, esto son especulaciones y además nos cuesta mucho obtener la información. A veces tenemos que ir hasta la ONU para que nos den información de ciertas cosas. Quizás sea una estrategia para presionar al gobierno para que se produzca la venta que tenía pactada con el anterior. No sabemos exactamente cuál es la estrategia loca de hacer semejante barbaridad. Pero con respecto a la compra, sí me gustaría decir que nosotros entendemos que puede ser una solución. Podría haber otras, como alguna permuta de terrenos en otras partes que pudiera tener el ayuntamiento. O sea, ustedes ven con buenos ojos que se compren esos terrenos. Hombre, dentro de la situación entendemos que es mejor que se gaste el dinero público en eso que en el circuito del motor o en este plan también disparatado de los trenes que va a valer más de 5.000 millones de euros de dinero público. Desde luego esa compra de los terrenos es una pequeña cantidad, comparativamente hablando. ¿De cuánto estaríamos hablando? No sé si sabes la cifra. Bueno, se han manejado 25 millones. Ahí nosotros ni entramos ni salimos. Desde luego la cuestión es que hay dinero público, fondos de la Unión Europea, Next Generation, para la renaturalización de espacios que deberían ser protegidos. Incluso en Europa nos han comentado en diversas ocasiones que la clase política canaria muchas veces deja perder subvenciones que hay para este tipo de cosas por falta de gestión. Entonces creemos que es muy importante que esos dineros, ese fondo de la Unión Europea, desde luego se tramite, se solicite y que buena parte de lo que se invierta en esto vaya para eso. Hay que entender, aunque solo sea por el matiz económico, porque nosotros desde luego consideramos que aquello tiene un valor medioambiental muy significativo, evidentemente, pero aunque solo fuera por el valor económico, cuando nuestros políticos van a Fitura a vender canarias de cara al turismo, lo que ponen allí no son imágenes de emisarios vertiendo aguas fecales o no son planos generales de todo el sur de Tenerife lleno de hormigón. Precisamente lo que venden, y lo venden porque saben que tiene un valor y que atrae al turismo, son los espacios naturales. Entonces, al menos que lo vean como una inversión económica si no tienen la capacidad o la mentalidad de proteger el territorio, que es lo que deberían hacer. Pero por lo menos que vean que eso vale dinero, que eso es un motivo para hacer negocio y para no destruir la gallina de los huevos de oro, de la que hablaba César Manrique hace muchos años y que advertía cómo con esta clase política la van a destruir. ¿Puede ser que la promotora que tenía esa sentencia ya en sus manos desde hace más de un año no reiniciara las obras porque tenía un acuerdo al que usted ha hecho referencia en alguna ocasión con el anterior gobierno de Canarias y que con el cambio del gobierno de Canarias el actual haya decidido no seguir por esa vía de comprar los terrenos y por eso hayan reanudado las obras? Podría ser. Es decir, es verdad que como hay tanto oscurantismo, y nos cuesta tanto entender lo que está pasando y tenemos que ir haciendo nuestra propia investigación, esa podría ser una tesis, porque si no es que no entendemos cómo una constructora no construye desde que tiene una sentencia favorable. Quizás sea, sí, porque quiera presionar y vaya a presionar además destruyendo la parte más sensible para provocar de alguna manera una reacción. Pero esto es verdad que es una especulación. En cualquier caso, ustedes tienen claro que las administraciones, en el caso de la tejita, tienen potestad legal para poder actuar contra la continuación de ese proyecto hotelero, pero es que muy cerca de ahí, en el sur de la isla, en el municipio de Adeje, el gobierno de Canarias ha decidido archivar el expediente sancionador contra la empresa promotora de Cuna del Alma. Lo primero que quería preguntarte, Alfonso, es si se han realizado las obras, porque al final supuestamente ese archivo les permite reanudar las obras a la promotora. Ustedes saben si se está trabajando en Cuna del Alma. No, las obras no se están produciendo. Nosotros estamos muy pendientes de la evolución de las obras. Esto se enmarca dentro de lo patético que es la situación a la que llegamos en Canarias, que es que la ciudadanía se tiene que organizar con biólogos, con abogados, con gente que vigile obras para ver si se cumple la ley o no. Y entonces tenemos que estar pendientes nosotros, en vez de estar las administraciones públicas, de lo que está ocurriendo. En Cuna del Alma no han empezado las obras. ¿Por qué creen que no han empezado las obras? Hombre, porque son ilegales. Porque la propia Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, en este famoso informe, dice durante 40 páginas que se incumple la normativa. Lo único que dice es que no quiere ejercer sus competencias, se acoge a, a nuestro parecer, una excusa argumental de derecho administrativo para derivar la responsabilidad al ayuntamiento. Entonces dice, la obra incumple la ley en diferentes aspectos, pero nosotros vamos a quitar las multas y, ya si eso, que se encargue el ayuntamiento de ADG. Ayuntamiento en el que cabe recordar que la persona responsable del órgano medioambiental, Rosendo López, estaba a la vez haciendo informes desde su empresa Evalúa para Cuna del Alma. Es decir, estaba en Cuna del Alma haciendo informes medioambientales que luego el mismo Rosendo López tenía que dar el visto bueno desde el ayuntamiento. Ese es el nivel de cumplimiento de la normativa y de preocupación que tiene el ayuntamiento de ADG. Entonces las obras no empiezan porque son ilegales, porque no hay una evaluación de impacto medioambiental. Y eso está muy claro en la normativa y también está muy claro quién tiene la competencia para velar por ese cumplimiento y para poner las sanciones oportunas que es el gobierno de Canarias. En base a esa resolución de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, donde se insiste en la necesidad de contar con una evaluación de impacto ambiental de la que carece el proyecto de Cuna del Alma, en base a esa resolución el gobierno de Canarias tiene potestad para poder actuar. Sin embargo, no lo hace, tira la pelota al tejado del ayuntamiento de ADG o del cabildo de Tenerife por el caso de la viborina, pero no actúa en vía administrativa contra ese permiso que concedió en su momento el ayuntamiento de ADG. Tampoco lo hace, como hemos visto en el caso de la tejita. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno de Canarias se está poniendo de perfil en este asunto o más que de perfil alineado con los intereses de los promotores? Bueno, las razones últimas las podemos sospechar, pero no las voy a decir en público. Desde luego, lo que está claro es que se están poniendo de parte de los intereses económicos cada vez que tienen oportunidad y ante la tesitura de cumplir con la normativa o defender intereses de promotores, pues van corriendo a defenderlos. Es que hemos visto al gobierno de Canarias o al ayuntamiento de ADG lamentarse porque hay que cumplir la normativa medioambiental. Preguntan, bueno, ¿y si aparece una especie protegida? ¿Qué hacemos? ¿Paramos todo? Pues hombre, ¿está usted preguntando si tienen que cumplir la ley y las especies protegidas o no? Pues evidentemente tendrán que parar las obras porque para eso se han hecho las normativas que protegen el medioambiente. En cualquier caso, lo cierto es que más allá de esos debates sobre la viborina triste o no, hay un elemento que es clave que es el de la evaluación de impacto ambiental porque eso está tasado a través de una ley estatal, más allá de que haya dudas como las que plantea el viceconsejero de servicios jurídicos con respecto a la actuación que acometió en sentido medioambiental el ayuntamiento de ADG pero si eso es así, si la evaluación de impacto ambiental es obligatoria como dicen los técnicos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el permiso que se concedió es nulo de pleno derecho. Eso es indiscutible a nivel jurídico. Teniendo en cuenta esto, ustedes que también, aunque el ayuntamiento o por ejemplo sobre todo el gobierno de Canarias tiene más músculo para poder actuar, ¿ustedes como organización tienen pensado dar algún paso en los tribunales o en la vía administrativa? Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, haremos todos los pasos que se nos ocurran. Es decir, a nosotros lo que nos mueve es la defensa del medioambiente y pensaremos en todas las estrategias, tanto de protesta social, por un lado, por cierto, va a haber una convocatoria en la tejita este viernes a las dos y media de la tarde, como también desde el punto de vista judicial, es decir, aquí las personas que tienen que cumplir la ley tienen esa obligación, porque si no, podríamos estar ante casos de prevaricación, como dijo en su día el consejero Balbuena, en el caso de que no actuara, pues nosotros consideramos que hay unas responsabilidades en caso de que no se cumplan las leyes. Y luego, por supuesto, recurriremos a todas las instancias a las que podamos, volveremos a la Unión Europea, si hace falta, y a cualquier otra instancia. Hemos denunciado incluso a España ante la ONU por el tema del circuito del motor. Entonces nosotros, desde luego, intentaremos que se cumpla la ley, que es lo único que estamos pidiendo. Lo cierto es que ya fueron en su momento incluso también a Europa, ni a la ONU ni a Europa no han dejado de moverse en ese sentido, pero la Comisión Europea llegó a abrir una investigación con respecto precisamente a si el proyecto de cuna del alma necesita o no la evaluación de impacto ambiental, porque la ley también nacional al final viene a cumplir las directrices que marca la Comunidad Europea en base a la protección del territorio. Esto es algo que se está machacando muchísimo en los últimos años a nivel jurídico, pero también a nivel social. ¿Hay alguna novedad con respecto a la Comisión Europea? Bueno, hasta el momento no la hay, pero nosotros lo que sí vamos es a incorporar toda esta nueva situación desde que se produzca cualquier tipo de movimiento, porque entendemos que al final el derecho comunitario en el que se basa el derecho español, al haber traspuesto diferentes normativas, tiene que cumplirse. La verdad es que, bueno, mientras se cumple o no, lo cierto es que, lo comentabas antes, ¿no? El circuito del motor, la tejita, los proyectos ferroviarios, cuna del alma... ¿Notan un aumento del descontento social con respecto a cómo las administraciones públicas están entendiendo la relación con el territorio en Canarias y en concreto en Tenerife? Pues sí, por desgracia, hay mucha crispación social. Al final ya la había con el anterior gobierno, pero por lo menos el anterior gobierno intentaba, de alguna manera, hacer creer que se estaban haciendo ciertas cosas. En este caso la situación es todavía peor, porque es que ya son como más honestos en su determinación de pasarse por el forro sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante triste al final porque vemos que no hay un plan. Es decir, no hay límites al turismo. ¿Cuántos millones de turistas queremos en Canarias? ¿12, 14, 20, 50? Al final, tiene que haber... No podemos ir como pollos sin cabeza viendo, especulando con el territorio aquí y allí donde vaya saliendo un proyecto. Tendrá que haber una planificación racional que evite y afronte el colapso al que nos estamos encontrando. Es decir, ya tenemos playas colapsadas por aguas fecales pagando una millonada en multas a la Unión Europea por no hacer el tratamiento específico, que tenemos que cerrar cada cierto tiempo porque se detectan bacterias. Tenemos las carreteras también colapsadas y aún así seguimos añadiendo más turismo, más vuelos, más hoteles y más construcciones. Y luego tenemos que entender que no podemos seguir, insisto, citando a César Manrique, seguir con el modelo turístico infinitamente. Es decir, el modelo turístico es el más frágil en caer. Cuando haya... ¿Qué quedó de aquello que se decía en la pandemia que había que repensar el modelo? Es decir, eso se ha tirado a la papelera. El modelo turístico, el sistema turístico, es el más frágil, el primero en caer ante una pandemia, ante una crisis económica, ante una guerra. ¿Qué pasa si eso cae? Caemos todos. ¿No vamos a comer el cemento? O a los turistas, como me daba alguien en alguna ocasión, no tiene ningún sentido, porque además esto nos lleva a que la ciudadanía se tenga que organizar, como no lo hacen los políticos, al final que seamos nosotros los que constantemente tengamos que estar exigiendo una planificación. ¿Cómo vamos a seguir solucionando esto? ¿Encadenándose la gente cada dos por tres en cada obra que se vaya a hacer en las islas? ¿Habrá que encadenarse también en el circuito del motor o en cualquier otra barbaridad que quieran hacer? De alguna manera, habrá que poner una solución. ¿Cuál es el modelo para esta gente? Miguel Ferola, espero que no. Es decir, tendrá que haber una forma civilizada de organizarse y poner orden en este modelo que ahora mismo nos parece totalmente disparatado con la que se nos viene encima. Recordemos también que el turismo, con el cambio climático, a partir de una cierta temperatura de calor, los turistas no van a chicharrarse a los lugares, cambian de lugares. A lo mejor se van a las playas de Asturias o a algún sitio donde no haga tanto calor. Entonces, estamos jugando con un sector importante y corremos el riesgo de destruirlo y, de paso, destruir a todo el ecosistema del que vivimos. Sin duda, el turismo tiene un impacto sobre los recursos naturales y también sobre algunas cuestiones importantes. Comentabas, la cuestión del tratamiento de los residuos, el tratamiento de las aguas residuales, la movilidad, la energía. Vivimos en islas donde tenemos problemas de suministro de energía, pero también el agua. El agua, aunque está garantizado, por supuesto, el suministro a la población, sí que es verdad que el sector primario tiene bastantes problemas y hemos visto cómo en el Cabildo de Tenerife se declaraba hace unos días la emergencia hídrica en la isla. Por cierto, en ese pleno, dos activistas interrumpían la intervención de la presidenta de Rosa Ávila para, precisamente, poner esto sobre la mesa. ¿A ustedes qué les parece que en ese contexto de emergencia hídrica se siga adelante con este tipo de proyectos? ¿Qué les parece la intervención que, por ejemplo, tuvieron esas dos activistas? Lo que están haciendo las administraciones públicas nos parece un suicidio. Es decir, nos parece ir a arriscarse sin ton ni son. Es decir, nos parece muy preocupante. Porque, además, estamos en manos de una clase turística, perdón, política, también hacen lobby turístico muchas veces, que es de la peor clase en tanto en cuanto, si fueran abiertamente negacionistas del cambio climático, por lo menos tú ya estás alerta porque dices, bueno, se están negando evidencias científicas y demás. Pero los peores son los que hacen creer a la población que están haciendo cosas con los discursos. Vimos la visita de la reina estos días liberando tortugas y ayer el consejero de Medio Ambiente del gobierno de Canarias después hizo un discurso muy bonito sobre la protección del medio ambiente, también el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, hacen pensar a la gente que a lo mejor de buena fe se cree ese discurso que están cuidando el medio ambiente, que están preocupados, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Entonces desactivan a la población porque puede pensar que, bueno, que ya se están encargando porque lo dicen en la tele, pero luego están haciendo absolutamente lo contrario. Es curioso, Alfonso, porque te escuchaba, yo en cualquier caso te he preguntado en concreto por el tema de la emergencia hídrica. No sé si a usted esto también le genera una contradicción. Hombre, absolutamente. Es decir, si hay escasez de agua y con el cambio climático lo va a ver cada vez más, es una locura seguir superpoblando un territorio y seguir superpoblándolo con un sector que además ya ha crecido suficiente, ya genera desarreglos y desajustes económicos como renta media de las más bajas de toda la comunidad autónoma en aquellos municipios que son turísticos. Entonces nos parece un disparate. Un turista consume entre dos y seis veces más agua que un residente. Es una locura seguir creciendo en un modelo, en un tipo de sector en el que se consume una barbaridad de recursos. El informe del Observatorio Turístico de Canarias, el último, es demoledor en este sentido. Entonces, si ya sabemos los problemas, si ya hay evidencia científica, datos, ¿por qué nos empecinamos en seguir por una vía que luego todos además te dicen, ninguno te dice lo contrario, que hay que revisar el modelo, que hay que repensarlo, que ya les gustaría a ellos cambiarlo y sin embargo luego a efectos reales dicen, bueno, pero lo haremos ya dentro de 20 años porque de momento que sigan las licencias nuevas. Es que en línea un poco a lo que comentabas el otro día se presentaba el Comité de Expertos que va a asesorar al Gobierno de Canarias en materia de la Agenda 2030. Al final, la Agenda 2030 que como sabemos viene de la ONU marca una serie de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ustedes creen que es coherente que mientras el Gobierno de Canarias supuestamente está dando pasos para cumplir con esa Agenda 2030 de desarrollo sostenible por otro lado se impulsen estos proyectos? No, ese es el drama es decir, casi preferiríamos que dijeran mire, no lo vamos a cumplir. Aquí en Canarias vamos a destruir el medio ambiente y ni firmamos la emergencia climática ni nada. Simplemente vamos a hacer negocios y allí donde haya algún terreno edificable vamos a construir y si la normativa no lo impide como ha hecho el alcalde de ADG vamos a pedir incluso que se cambie la normativa para poder hacerlo porque lo que tienen es el greenwashing que se denomina es decir, un discurso verde para tranquilizar a la gente mientras por detrás hacen completamente lo contrario y es dramático porque tierra solo hay una y los signos son evidentes es decir, en Canarias hemos perdido el 90% de los peces en 10 años vamos verdaderamente a una emergencia y esto va a ser muy difícil si seguimos por este camino cada vez destruyendo más y más la tierra que nos da de comer y de la que vivimos Bueno, una última cuestión Alfonso porque lo cierto es que lo comentabas antes primero hay una cita en la tejita este viernes a partir de las 2 y media de la tarde ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es una vez más exigir a las administraciones que actúen a costas al gobierno de Canarias y al ayuntamiento de Granadilla para que cumplan la ley y detengan ese destrozo inadmisible que se está produciendo en la tejita Y a partir de ahí están pensando tienen planificado ustedes decían que el gobierno de Canarias no tiene un plan ustedes tienen un plan de actuación social de cara a todo lo que está ocurriendo Bueno, desde luego se vienen movilizaciones ya se está empezando a gestar una gran movilización a nivel no solo ya de la isla de Tenerife para intentar hacer ver a quienes nos administran que al final son quienes tienen los recursos y quienes tienen la competencia de que se cumplan las leyes de actuar entonces sí nosotros estamos organizando conjuntamente con un montón de otras asociaciones ecologistas por supuesto no solo nosotros hay muchas que están haciendo una labor maravillosa y otras muchas que no voy a citar porque la lista es larga pero estamos concienciados por defender lo que es de todos y lo que nos interesa pues Alfonso Bullón de verdad muchísimas gracias por ayudarnos a entender cuál es la realidad sobre todo desde esa óptica ecologista que defiende salvar la tejita pero un poco también poniendo sobre la mesa esas grandes contradicciones que estamos viviendo como sociedad en un mundo en el que supuestamente nos estamos preparando para luchar contra el cambio climático pero por otro lado no se dan los pasos necesarios cuando vamos a las prácticas a los hechos así que de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a nosotros a vosotros quiero decir por darnos esta oportunidad es un placer estar en un sitio donde se hace periodismo muchas gracias gracias bueno nosotros seguiremos haciendo periodismo al final es lo único que sabemos hacer porque es necesario sobre todo poner sobre la mesa esas contradicciones que les decía estamos es muy fácil esas campañas de Greenwashing ponernos un pin de colores para decir que defendemos la agenda 2030 o que queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible si después cuando tenemos la oportunidad y la potestad por parte de las administraciones para tomar medidas efectivas no se toman y se sigue adelante con un modelo que evidentemente ya muchos informes aseguran que no tiene capacidad de seguir creciendo bueno veremos en qué queda todo esto nosotros seguiremos contándoles también por supuesto todas las versiones recuerden que hace unos días entrevistamos y le preguntábamos en profundidad sobre todo esto al presidente de Canarias a Fernando Clavijo ustedes ahí tienen todas las versiones para sacar sus propias conclusiones así que que pasen una feliz noche gracias a todos